Cantar el primer canto, te vengo a decir, oh mi salvador. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te amo señor, te adoro señor, con el corazón, yo quiero cantar, quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te amo señor, te adoro señor, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo quiero cantar, Te vengo a decir, oh mi salvador, que yo quiero cantar, te vengo a decir, oh mi salvador, Te quiero servir, te quiero servir, mi rey, mi señor, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo quiero cantar, Quiero cantar de gozo y de paz Y yo quiero llorar, quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Muy bien, para no cantar este siguiente canto Venido cristiano, vamos jubiloso Música 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 Venido cristiano, vamos jubiloso Adorar a Cristo, al altar de Dios Música 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 Quien quiera ser santo, que tome su cruz, que llegue a sí mismo, que siga Jesús. Quien quiera ser santo, que tome su cruz, que llegue a sí mismo, que siga Jesús. Música Venido cristiano, vamos jubilosos, adorar a Cristo al altar de Dios. Música Venido cristiano, vamos jubilosos, adorar a Cristo al altar de Dios. Música Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y al Divino Espíritu. Música Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y al Divino Espíritu. Gloria sea al Hijo y al Divino Espíritu. Música Gloria sea al Hijo y al Divino Espíritu. Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Música 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 Música